¿Conoces a este colorido y amigable loro? ¿Sabes de quién se trata? Es conocido como loro arcoiris, una de las especies de loros más coloridas. Es un ave de compañía muy inteligente y juguetona. Conoce las curiosidades y cuidados de esta hermosa ave. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. Se trata de una de las especies de loros que se encariñan más rápido con las personas. Y resulta muy fácil de diferenciar de otros loros, ya que se caracteriza por su bonito y colorido plumaje. Por ello, es conocido como loro arcoiris. Además, que tiene todos los colores del arcoiris, como el anaranjado en su pico, el azul en su rostro y vientre. Posee zonas rojas, verdes, amarillas y violetas. Como todos los loros, esta especie también puede imitar varios sonidos. Para ello, debemos de realizar sesiones de 5 a 10 minutos mínimo, mencionándole las palabras que quieres que repita. Pero recuerda darle una golosina después. Les encanta y motiva. Espejando ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo lo! ¡Lo lo! ¡Lo lo! Son como cualquier otra ave, necesitan amor para que vayan tomando confianza Y se vuelven muy amorosos y apegados con las personas Por ser un ave muy cariñosa y juguetona, requiere que le dediquemos más tiempo Por lo que no es idónea para personas con poco tiempo libre Por esto mismo, también se recomienda que se encuentren en jaulas o espacios amplios Acompañados de juguetes que puedan usar, sobre todo los que hagan ruido o les permitan trepar y picotear Son aves de 25 a 30 centímetros de alto, muy amigables y juguetonas Por ello es necesario que tengan el espacio suficiente para que estas no se estresen Sin embargo, no son tan amigables con otros tipos de loros Ya que poseen un carácter territorial, pudiendo ser agresivos con ellos Otro dato curioso es que es un loro fanático del baño Por lo que sería ideal adaptar un recipiente como su bañera Verás que su comportamiento se vuelve mucho más relajado si se baña con frecuencia Tal y como está acostumbrado en la naturaleza Por cierto, si lo ves acostado boca abajo, no te asustes No quiere decir que esté enfermo o triste, solo está durmiendo Les encanta dormir de esta forma Son loros que tienen una longevidad de aproximadamente 20 años Por ello, podrían pasar varios años a tu lado Los loros arcoiris son originarios del continente asiático Dentro de los países de Nueva Guinea, Indonesia Además de una pequeña parte de Australia En bosques de mucha vegetación y humedad Y en México y varios países del continente americano Su compra y venta es legal Siempre y cuando se realicen los criaderos y tiendas certificadas En esta especie no existe diferencia entre hembra y macho Por ello, si queremos diferenciarlo Tenemos que ir a un veterinario Para que realice una prueba de ADN Y se pueda sexar para formar parejas y reproducirlos Su alimentación se basa principalmente en frutas Sin embargo, también les gusta mucho el néctar Así que si adquieres o tienes este loro Debemos de tener en su dieta obligatoriamente 3 o 4 variedades de frutas Y néctar como el zumo de frutas y cítricos Eso sí, procura darle solo lo suficiente Para que lo consuma en las próximas 4 horas Y esta no se oxide Se puede complementar su dieta con hojas verdes y algunas semillas Ahora que ya sabes cómo es el comportamiento del loro arcoiris Y los cuidados que necesita Puedes tomar una mejor decisión para comprar a este animalito O no, según tus tiempos Y claro, tu paciencia Esperamos que este video haya sido de tu agrado Y les dejes un me gusta a este hermoso lorito Comparte con tus amigos y conocidos Las características de estos animalitos Que tengas un excelente día Y te esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!